Oye, gane una solo Ahora yo el problema es que está la wean Puta la wean, no tiré ni la pared por estar viendo el código de creador y la concha Pasó B, pasó L, pasó L Está voltando Está previo, está al aire, es el mongolo Cuánta la wean Tengo un costo para el Cuánta la wean por lepe Iba ganando en el timing ahí, si no sabría la ganada 5 acá tío Acuérh Bueno ¿spoherido? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estaba a moverte ¡El culiao! ¡El culiao fue a exposteado al AI! ¡Se dio la vuelta de E! ¡Qué buen! ¡Mateala! ¡Mira, medio! ¡Mira, me pone una! ¡Tocaba el caño, tocaba! ¡Másate, eh! ¡No viene una buena! ¡Poison desactivo! ¡Vamos a hacer esto! ¡V1, ace! ¡Only what is! ¡Me dejan solo, weón! ¡Org de Poison activo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un DD! ¡Pasó DD! ¡Pasó DD! ¡Pasó DD! ¡Tiramos al DD! ¡Tiramos al DD! ¡Ah! ¡Pasó LAN! ¡Mano! ¡Era, weón! ¡Era la weón! ¡Muy meta! ¡Había una DD! ¡Es callo! ¡Muy meta! ¡Estaba en 1 ese! ¡Tres D! ¡Muy meta! ¡Bueno! Yo todavía no te podías mirar, no podía ayudarte, man Man, tengo que estar mirando a todos lados, güey Es que hermano, ni siquiera me estaban mirando nidos El one se me estaba colando Cuidado que se tiltea en dos segundos Nah, hermano, es que foda, güey Estos güeyes juegan todo el rato a derrotar, güey La JIT, güey, no gana ni un lado, hermano Se va a derrotar al toque a las velas Paré, vale, vale Paré, llega, paré, llega Ay, hombre Raspi, raspi, dranja Paso, ah, la JIT Paso, bambi, ya, guys Naté uno Ah, se me abre, güey Otra mano, otra mano Un pedra Carajo Bienvenue dans mon monde Uh, lo vi justo Ah, tan el, hostia Ah, tan el, hostia Mira, cayó a pared de dele Mano, le caí a la pared, mano Ah, como hay tifo de un cypher Escran de toxin desactivé Je sais exactamente Où vous êtes Exterminé Por qué, por qué Maté otro Enemis a terre Plus qu'un ennemi C'est là, c'est donde está Ah, y me, 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 pasando C'agogo, c'agogo Uy, me lo mata Tengo ulti, me meto con ulti Yo tengo ulti tu cara, eh Le piné todo, weón. Bueno. Bueno. Hermano, que chucha, weón. Tu banda al culiasta de la perra, hermano. ¿Eso? Sí. Esa está chitada, esa está pegando la de ese, weón. Esa garrilla. Hagamos la blade de lado, ¿no? Ya, pero voy a abrirme con click derecho ahora acá, cerca. Dale, voy a tirar veneno lejos, ahí. Voy a ir full shift. Tira mole, tira mole. Toco, tomo. Cuatro de todas las, weón. Le tiran moca a las topes. Lo bajo y le popeo ahí. Popeo, popeo. No, que horrible, weón. Poco, tomo. Oh, me rompe la fa... Ay, te popeo, tira mole. Te popeo, te popeo. Te popeo, te popeo. Te doy, vamos bien. Vamos a ser, Orfe. De, 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 de. Me sumo, me sumo, intenta. Miado, miado, miado. Ah... 1 de vidas ahora 2 de vidas 2 de vidas 1 de vidas Oh, que hueá Ni movía el mouse el culo Si o no Me guardo la faca para el side hermano Le apago el agua Ahí está, está el side Oh Me pego al escotador Vale Voy a caer para ello Oh Doble 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 Buena culiao Tu 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 Quieras para acá Por perro Te acerca el muero Caral Me queda una, le pongo una No muero No muero Oh Oh La toxina se eleve Vamos, split a B, ahí Foda-se Ah, side side Me mato de side Cuidado doble, cuidado doble Stop mi D y B Estoy indo para a Les toxines se eleve Buena el pasado Te fae el pasado, blu Me la pudo... Me va la pasa a maria Escalera No hay enemigo, el último jugador en dos. Yo sé exactamente dónde estás. Muy buena esa, eh. Sin respeto. Es la de Vic y despues abrete. Me caga. Mano, me cago tu cuerpo. Está comiendo, está comiendo, está comiendo. Oh, bueno. Oye, me cago tu cuerpo. ¿Cómo? Le iba a poner un guati justo, te me cagiste al frente mío. Ahí te toqueé. No, le tapaste la visión al cual. ¿Qué arma tenía este, Juan? No, hay una Marshal ahí. A ver, agarrar. Aquí. Ah, le agarró a este, weá. No, dale, dale. Yo tengo gandolo y la puedo ganar. Traeame. Puedo flashear en medio. Ahí está, doble, doble. Doble a la derecha. Abajo, abajo, acá. ¿Qué? Puta la weá, hermano. Se popeó justo, weón. Se popeó justo, weón. Se popeó justo, weón. Ahí, doble. No, no, no. No, no, no. Vamos ver, vamos ver. Eso, Cypher le ve, acho. Cypher y Caio, sé pa. ¡Ecran de toxinas desactivado! ¡Oh, fudge, man! ¡Joro charla! ¡Y ahora, CT! ¡Vocés! 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 Igual estaba confiante ahí, sí! Sí, ya estáis jugando pura agua ¡Vocés! ¡Vocés! Ahí la vi y me metí en el stream ¡Cayé mucho, eh! ¡Vocés! ¡Vocés!